Cuántos chips nos rodean hoy en día? O sea, como que es una miradita que tenemos enfrente con un celular, una tablet, una compu, una laptop. Yo no sé cuántas computadoras hay así como mirada alrededor y piensen de esas. Cuántos chips tiene cada una? Porque no es que solo tengan el procesador, o sea, las tarjetas de red de por si manejan un chip, las tarjetas de video manejan otro y semiconductor ni hablar. Y luego pónganse a pensar que las cosas que no tienen chip como una silla, a lo mejor se diseñaron con una computadora, lo cual quiere decir que en esencia pasó exactamente lo mismo. Se usó un chip para hacer que eso se logre o se pueda manufacturar o se pueda transportar y nos cae el 20 de la velocidad con la cual nos inunda esta tecnología. O sea, cualquier cuarto habitación, sala, espacio tiene mucha, mucha, mucha presencia de este tipo de tecnologías, que es una tecnología espectacular de la cual por largo y tendido. Pero para lo que vamos a platicar hoy, ahí les dejo este pensar si todo tiene un chip o un microprocesador o alguna de estas tecnologías de dónde vienen. Y esto para muchas personas es muy evidente. Yo sé sobre todo ustedes que están en tecnología. Esto ya lo tienen más que presente, pero aún así repasemos un poquito porque mucha gente tiene presente cuánto domina el mercado asiático en la manufactura de estos chips y ojo la palabra manufactura, porque les dije que hablar de geopolítica, porque viene algo que es muy nuevo y quiero que lo tengamos en corazón para discutir. Dice Maxi, si hay chip por todos lados en los autos exactos. Bien, el renacimiento de los humos de los semiconductores en Estados Unidos. Esto no es cosa chiquita, es un cambio inmensísimo en el cómo sucede y nos llega el hardware. Entonces platiquemos lo porque primero que todo quiero que tengan presente que, por supuesto, que si los chips son tan necesarios, claro que todo el mundo ha querido hacer sus propios chips y hay historias fenomenales de las cuales puede dedicar todo un Platzi Live o dos o tres a solamente una de estas historias de cómo, por ejemplo, la Unión Soviética intentó hacer su manufactura de chips y falló épicamente. Hace muy poquito se volvió noticia que Putin dio como la orden de que Rusia tiene que producir sus propias consolas de videojuegos porque no pueden seguir importando y no tienen la capacidad. Hay unas historias y cuentos de cómo, por ejemplo, el presidente Reagan le metió la pata al diseño japonés de chips y su manufactura en su momento. Esto es una historia como en los ochentas. Esto fue una cosa que sucedió con sanciones y aranceles y como literal se pusieron el camino para que esto no suceda y como sea que le rasquen. La realidad es que la gran mayoría de la fabricación de chips se da en Asia. Ahora ojo a la palabra y fabricación, porque muchas veces sucede que se diseñan en Estados Unidos, pero se fabrican allá. Y eso fue como un por así decirlo acuerdo estratégico geopolítico al cual llegamos como sociedad global, donde en Taiwán en particular se comenzaron a hacer fábricas. Entonces cualquier persona que ha trabajado con hardware o que entienda cómo funciona esto ya esto lo tiene más que dominado. Pero el punto es se diseñan en un lugar, se fabrican en otro lugar y ese cuento de los fabricamos de nuestro lado es explícitamente el por qué tenemos esta plática ahorita. Digo, en su momento funcionó, pero esto que les voy a presentar hoy de nuevo es una plática geopolítica, porque en la pandemia salió un pequeño temita con esto del que se fabrican los chips allá. Entonces habrán visto o tendrán muy presente que, por ejemplo, hubo una escasez de chips automotrices y esto le dio un término, pero es un término mexicano en la madre. O sea, esto puso de cabeza la manufactura vehicular. No se pueden conseguir uno o dos, no se pueden hacer otros. Ese tipo de cosas no muy presente, pero luego también no sé si recuerdan cuando Nancy Pelosi fue a visitar, eh? Pues dio una visita a Taiwán. En parte esto viene de que Estados Unidos ha ido lentamente enemistando con el mercado chino de manufactura o de producción o en general de tecnología. Así que hay todo tipo de historias, unas muy desde la conspiranoia, unas muy desde la realidad, pero se habrán dado cuenta de cómo casualmente Estados Unidos ha ido excluyendo los mercados chinos, sobre todo chinos de la fábrica o de la producción o de la tecnología en sí. De hecho, ahora ya no dejan que si tú eres una persona de ciudadanía estadounidense, trabajes con gente que lidie con tecnología en Estados Unidos. Hay una historia, miren esta se las dejo aquí para que investiguen de su lado, pero es una historia que le hablo un palito más a la conspiranoia acerca de cómo en algún momento cacharon unos chips espían tarjetas madre. No sé cuántas computadoras en Amazon lo pueden buscar. Se le llamó el gran hackeo, pero como sea, el punto es vean como el que se fabrica en chips en un lugar y se ocupen en otro es un tema geopolítico. Y si quiero de verdad sentar esto y darle como forma a este pensar, piensen ustedes cuántos chips hay en el proceso militar estadounidense? O sea, si desarrollamos estos aviones, pero resulta que hay unas piezas que se tienen que hacer en China. Entonces, cómo compaginamos eso de nuevo? Nancy Pelosi fue a Taiwán y en Taiwán fue a visitar fábricas de chips. Y entonces en ese entonces cuando dio esa visita es cuando se estaba haciendo un anuncio por parte del gobierno estadounidense, que es nuestro gran cambio desde lo que yo vengo a platicar hoy, donde platican que quieren cambiar el mercado de cómo se fabrican esos chips, que es una cosa muy interesante decir por parte de Estados Unidos, porque este tema del cambiar la jugada de Estados Unidos lo ha hecho en muchos otros momentos con otras tecnologías. Podemos hablar de cómo, cuando de repente le dieron rienda suelta a este cuento del fracking, cambiaron el orden geopolítico que tiene el petróleo. No es lo que quiero hablar hoy, pero los estadounidenses quieren traer de vuelta a Estados Unidos o llevarse de vuelta porque estamos en Latinoamérica, todo el proceso de manufactura de chips o lo más que se pueda. Entonces promulgaron una ley que se llama la ley chips y de hecho es la ley de chips y ciencia. Pero esta ley propone y esto ya tiene como unos dos años que se viene hablando. Ya esto es una realidad de paso, pero esta ley propone que se haga una inversión de 280 mil millones de dólares estadounidenses en fábricas de chips en Estados Unidos. 280 Billion en inglés es una cantidad titánica de dinero y representa muchos, muchos, muchos cambios. Entonces no es para repasar la nota y para entender un poquito el que va a pasar. Definitivamente si van a cambiar cosas. O sea, el mundo tech el que Estados Unidos diga queremos que esto se haga acá implica que muchas cosas se van a ver desde una óptica diferente. No es que quiere decir que nació no se hagan bien para nada ni que nació se hagan cosas que en el instante no simplemente que cambie una dinámica y ahorita explico un poquito más de eso. Yo por ejemplo está preguntando que si esto beneficia a México, la respuesta es sí y ya te explico cómo. Pero el punto es que se habla del renacimiento de los semiconductores. De hecho hay una lista de como ya 11 fábricas nuevas por un sinfín de jugadores que están después que son las mismas personas que fabrican otros lugares. O sea que están estado. Está hablando de que esto es Intel, TSMC, Samsung, también Texas Instruments. En fin un sinfín de procesos de fábrica que van a llegar a Estados Unidos, donde ya se están rompiendo de terrenos, poniendo sus ladrillos, organizando y hay fotos de gente que está queriendo llevar su nueva inversión y entonces están poniendo sus nuevos productos y proyectos. Y el punto aquí es que que Estados Unidos tenga todas estas fábricas de su lado representa mucho más que solamente el vamos a tener más chips. Digo de nuevo, esto pone, por ejemplo a México en una posición de supraventaja por encima de toda Latinoamérica, porque México firmó el T-MEC que si no lo tienen presente, el T-MEC a diferencia del NAFTA se optimiza como proyecto para que México pueda competir desde la ingeniería el NAFTA, que es el acuerdo norteamericano de este de intercambio económico y que se firmó como los noventas el NAFTA se planeó para que México pudiera ofrecer mano de obra. Por eso es que en México tuvimos todo este cuento de que las maquilas y demás que todavía existen. Gran industria, pero el T-MEC en particular está hecho para hacer intercambios de servicios, saberes y sobre todo de nuevo proyectos que ponen el saber por delante. Entonces de México se van a pedir proyectos de ingeniería, ni hablar de que en México sí hay unas formas de manufacturas de chip. Por ejemplo tenemos Lanix y otros proyectos acá. Pero el punto es que esto ya está pasando. Esto se anunció hace dos años, más o menos y ya hay fábricas nuevas y ya hay plática de cómo estas empresas que antes estaban muy instaladas en Asia, porque es que de nuevo estas empresas estaban por todo el mundo, te están mirando casi que a las malas a Estados Unidos para bueno, donde pongo la fábrica? Tú dime por qué es una inversión compartida. Y lo interesante de esto y el por qué yo me cuelgo tanto de que esto es un tema geopolítico es porque ahora sí quiero hablar de lo que me interesa de este tema. Bueno, si vamos a tener más fábricas de chips en Estados Unidos, eso si no lo sabían, se los comparto. Esa es la noticia, pero rasquémosle un poquito al qué significa, porque desde ya les voy a decir prepárense para una nueva era del hardware. Esto quiere decir que si Estados Unidos está haciendo esa inversión masiva, Estados Unidos se va a encargar de que se haga como se hace en Estados Unidos. Entonces lo que les voy a decir a continuación viene más de atrás de mi oreja que de los números sólidos de estos son mis pensares y es mi opinión. Y entonces por eso digo que quiero abrir la plática con ustedes. Es lo que me gusta, pero tengan esto en su radar. La misión asiática de todos los proyectos de chips fue me traigo la maquila, las Fabs. Ustedes diseñenlo. Yo tengo el chip aquí y si hay unas tecnologías en particular que no son asiáticas, ciertas es que tienen que ver con la litografía o con el cómo se diseñan o se construyen algunas piezas y ni hablar de los chips memes, que eso es toda otra locura. Pero si todo vuelve diseño y producción al mismo lugar, eso cambia la dinámica. Porque más a ver Estados Unidos tiene precedente con esto del diseño de los semiconductores. O sea, primero que todo el chip es un invento gringo. Ahí lo ven el primero y detrás de esto se encuentran que es el Silicon Valley, no? Pero entonces qué significa que Estados Unidos tenga este tipo de desarrollo? Y de nuevo esto es, eso es una propuesta que viene desde atrás de mi sentir, pero se las dejo ahí. Si el gobierno estadounidense va a poner 280 mil millones de dólares en inversión para que se desarrolle una industria, uno se va a quedar callado y se va a encargar de que todo el mundo quiera comprar chips estadounidenses y se va a encargar de que la gente sepa que en Estados Unidos los chips se hacen con un sabor específico, con una forma específica. Y cuál puede ser esa forma? En mi opinión. Y no es por decir que en Asia no se haga esto. No más que en Estados Unidos les encanta culturalmente ser personas innovadoras con ideas raras que les vale un poquito gorro lo que ya existe, pero vamos a probar algo que a lo mejor funciona diferente con un proyecto, con una idea de algo que no conecta, pero pues que logramos que se conecte. O sea, a fin de cuentas, la cultura individualista estadounidense que no necesariamente está tan presente en Asia es la que les permite también de repente salir con estos proyectos que piensen ustedes como si hay capital de inversión en todo el mundo. Por qué del Silicon Valley sale tanta empresa disruptiva? Porque también hay una mentalidad de hacer cosas nuevas, barras y diferentes y me vale. Entonces este tipo de cosas a lo mejor conecta o desconecta algunas tecnologías que ya existen. Del otro lado, acuérdense que la misión asiática de los chips era fabricarlos, más no necesariamente diseñarlos, aunque si los diseñan, o sea, no quiero dejar así como no quiero dejarles comunicado que Asia no hace nada que sea innovador. No, si si lo hacen, pero el punto es que las propuestas estadounidenses pueden ser diferentes, únicas y así como en su momento, cuando se presentó el diseño y desarrollo de lo que eran los chips en los setentas y ochentas y entonces la gente comenzaba a hablar acerca de integrar eso. Prepárense para un nuevo como boom de microempresas que ocupan a estas fábricas en Estados Unidos para hacer sus micro proyectos con todo en el chip. Y cuando digo todo en el chip, hay una cantidad de tecnologías que funcionan sobre estos chips hechos con mitografía donde nos dan piezas mecánicas. Entonces se llaman memes y tenemos por ejemplo chips que tienen sensores electroacústicos o glucómetros o que tienen sensores de movimiento. Por eso tenemos micrófonos dentro del chip y ese tipo de cosas no más se va a acelerar porque además piensen ustedes que la investigación que llevó al diseño y desarrollo de estas piezas también se está haciendo mayoritariamente en estas universidades estadounidenses. Y si no, el gobierno estadounidense se va a encargar de que esto es lo que suene más, resuene más y veamos más. Así que la noticia es que se va a invertir una cantidad inmensa en muchas fábricas en Estados Unidos. Estados Unidos necesita que esto suceda para que se dispare de nuevo el proceso de el cómo es que Estados Unidos se recupera del hoyo económico. El gobierno de Biden necesita esto también y esto va a hacer que Estados Unidos de muchos modos se independice tecnológicamente de Asia, sobre todo a luz de que Estados Unidos y China ya no son amigos o por lo menos no tan amigos como antes. De paso esto a lo mejor quiere decir que los chinos responden con otra cosa, pero eso ya es aún más especulativo y yo ni le entré a ese tema. Lo dejo ahí para su consideración, pero como sea la noticia es que hay una ley que ya se promulgó, que va a invertir 280 mil millones de dólares y esto va a hacer que cambie la filosofía del quien diseña que que cambie la velocidad con la cual se prototipa, que cambie las propuestas de tecnología en general. Porque si lo piensan, tenemos un chat GPT y Estados Unidos se volvió una una central de desarrollo de software y el desarrollo de la robótica está bien atrás. O sea, hay un motivo por el cual chat GPT no tiene cuerpo si lo piensan, porque es mucho más difícil hacer robots que hacer software de millones de modos. Pero ahora que todo esto está de ese lado, con todo este como enfoque del gobierno diciendo si hagan hardware, yo preveo cambios y eso es un poquito lo que traía para compartir con ustedes en 15 minutos. Tengan en radar el estudio de hardware. Muchas gracias. Gracias. Gracias.